¡Aquí lo que le va a ver! ¡Bajaste al parque que la miel cumplió! ¡Los pastorcillos quieren ver a su rey! ¡Eterne carlos que sube de su rol! ¡Romopom, pom, 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 pom! ¡Han nacido en un portal rey, el niño Dios! Yo quisiera poner a sus pies algún presente que te agradezco, Señor. ¡Más tuya sabes que soy pobre también! ¡Y no poseo más que un piada tambor! ¡Romopom, pom, 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 pom! En todo lo frente al portado estaré con mi canto. El camino que llegará a él, lo voy marcando con mi viejo tambor. El camino que llegará a él, lo voy marcando con mi viejo tambor.